en este caso obviamente de la Real Sociedad, una Real Sociedad que tiene un pilar fundamental en todo su entramado que es el míster, lo destacabas tú también Juan anteriormente y Manol me parece que es ese reflejo sobre el que la institución está encontrando una piedra sobre la que es cimentar desde la cantera y desde el buen fútbol un once titular que no le dio para ganar al Getafe, aquí vemos como está Diego Rico de lateral izquierdo zardúa de lateral diestro, ese 1-4-3-3 muy ofensivo le dio para tener un 70% de posesión atentos a este dato, 70% pero disparó nueve veces y recibió nueve disparos por lo tanto es un equipo que si tiene el balón a veces recibe muchos disparos ese es el primer automatismo que tenemos que tener claro porque el Betis es uno de esos equipos que tira más a puerta, llega mucho más con y sin balón en los datos también se ve perfectamente como este equipo de Imanol necesita las bandas sobre todo la banda diestra, un 43% de ataque por ese perfil hoy Alex Moreno debe contar con la ayuda, veremos si de William o de Edgar para intentar al menos evitar pues que el rival esté cómodo ¿cómo se posicionan? porque cuando empieza a rodar la pelota al final los futbolistas tienen la mala costumbre de moverse por el terreno de juego lo veíamos anteriormente en las claves y aquí vamos jugador por jugador son cinco los futbolistas que están en ese carril central cinco los futbolistas que Imanol utiliza junto a Guevara, Rafinha, Guridi, Oyarzabal, Januzac para intentar quitarle el balón al Betis contra el Getafe tuvieron muchísima posesión pero menos mordientes esa puede ser la hoja de ruta de Pellegrini en caso de que, porque así el fútbol al final hace que los partidos transcurran nos quiten el balón, ya ocurre aquí en el Villamarín, insisto mucho en ese paralelismo nosotros cuando los recuperemos, verticales, tenemos amplitud y tenemos futbolistas que llegan también por fuera esa es una de las lecturas, otra de las lecturas es que es un equipo que si tiene el día es temible, aquí en la anterior ronda de Copa del Rey gana un 2-0 al Atlético de Madrid cierto que utilizó otro sistema, el 1-4-4-2 un sistema que hizo que tuviese menos el balón pero disparó más a puerta son esas casuísticas del fútbol la Real, menos balón, más disparos a puerta más balón, menos futbolistas que al final son santuiseñas de este estilo sobre todo Oyarzabal con 7 goles Merino, 30 faltas un futbolista técnico pero que da mucho trabajo y Portu, lo vimos aquí en el Villamarín es uno de esos futbolistas que tanto gustan a Imanol y que le dan amplitud y también llegada gracias profesor Botello un placer como siempre pero ahora lo escuchamos en la frecuencia modulada que nos podéis seguir también a través de la aplicación o de la web porque vamos a contaros el partido en cuanto acabe aquí el día del Betis en la Copa esa imagen que tenéis en directo de Anueta de Real Arena, del estadio de San Sebastián donde vamos a jugar a partir de las 8 antes de despedir y de hacer balance ya de lo que se nos viene encima vuelvo a la ciudad deportiva Luis del Sol ahí está ¡Gracias!